Música Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Máquina Financiera Bueno, venezolano, TNO Radio La diferencia en la web, yeah TNO Radio, www.TNO Radio TNO Radio TNO Radio, no se hace responsable por las opiniones y conceptos emitidos en el siguiente programa Mixto, tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres o representantes Gerencia para Todos, con Rafael Nieves Música Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela Muchísimas gracias por visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Y además, visitar el contenido multimedia que tenemos en la página Además, pueden en YouTube visitar y navegar todos los programas de radio y televisión Que hemos hecho sobre los diversos temas, entre los cuales está con mucho vigor el de emprendimiento Por eso, hoy nos acompaña el profesor universitario del IESA, Edwin Mojeda Quien se encarga en ese instituto muy prestigioso a nivel internacional del tema de emprendimiento Bienvenido, Edwin, a Gerencia para Todos Muchas gracias Rafael, buenas tardes a tu audiencia Y como tú lo bien dijiste, en el IESA, estamos empeñados en fomentar el emprendimiento Bueno, fomentar el emprendimiento de una forma bastante organizada Y es decir, facilitados para que la gente haga su plan de negocio Y de eso se trata el programa Emprende ¿Cómo están organizados para cumplir esta misión? El programa Emprende es un programa que dura 8 semanas Es un programa totalmente virtual, totalmente en línea Es un programa que se puede hacer desde cualquier parte No de Venezuela, de cualquier parte del mundo Y tenemos la dicha de contar con participantes que han estado en Australia O en Dublín, o en Estados Unidos Por supuesto, el resto de la mayoría que hace el programa son venezolanos Pero los resultados sirven aquí en Venezuela o en cualquier parte del mundo Para situarme mejor, y sobre todo aquellos emprendedores que nos escuchan a nivel nacional e internacional ¿Cuáles son los pasos que debe seguir una persona? Por ejemplo, alguien que tiene una idea ¿Cómo puede aprovechar la experiencia, la inteligencia de negocios del IESA y del programa Emprende Para que su emprendimiento sea exitoso? ¿Cuál ha sido la experiencia de esas personas que han participado en el programa del IESA? Lo importante o el principal, el punto de partida es que la persona tenga una actitud emprendedora Es decir, sea procliva el emprendimiento Luego sería generar el conocimiento emprendedor Que ahí sí es donde entra el IESA con el programa Emprende para facilitarles ese proceso de emprendimiento ¿Cómo es el display para ellos? Una persona, ¿cómo contacta al IESA? ¿Y cómo son esas clases? ¿Y cómo se transmite ese conocimiento? Mira, nos contactan a través de la cuenta de email Info arroba emprende punto B punto B O a través de Twitter arroba emprende ¿Y cómo se organiza? Por ser una educación virtual, la plataforma está abierta 24 horas al día O sea, tú como emprendedor, tú pones tu horario Lo único que sí, tienes que semanalmente hacer unos avances O digamos unas tareas Pero si tú las haces en la semana, un domingo a las 3 de la mañana Ya es cuestión de organización ¿Cuál ha sido la tasa de éxito que ha tenido el IESA con esta actividad? Mira, el 60% de las personas que empiezan a emprendimiento termina Comparado con la educación tradicional Este es un número, digamos, bajo Pero si lo comparamos con cursos virtuales Es un número muy alto Porque, por ejemplo, el líder del mercado a nivel mundial que es cursera Apenas el 1% de las personas que inician cursos ahí lo terminan ¿Cuántas personas han pasado por Emprende de IESA? El año pasado, 600 personas pasaron por Emprende de IESA Vamos a continuar conversando con Edwin Ojeda de IESA Para conversar sobre la utilidad que tiene este programa de emprendimiento en nuestro país y en el mundo Ya regresamos Noticias, entrevistas y mucha más actualidad Síguenos en arroba TNORadio La diferencia en la web Gerencia para todos con Rafael Nieves A través de arroba Gerencia a todos Sobre el tema de emprendimiento que hoy estamos tratando Con el profesor de IESA, Edwin Ojeda Quien dirige el sistema Emprende dentro de IESA Nos mencionabas el hecho de que es un sistema que se puede hacer online Desde cualquier lugar de Venezuela y el mundo Ahora, nos quedamos en el tema de la eficacia de estos planes Tú ya indicaste que es de los más altos del mundo En cuanto a las personas que terminan efectivamente el proceso de Emprende de IESA ¿Qué certificaciones otorga el IESA? ¿Y cuál ha sido también la experiencia que han obtenido luego esos emprendedores en el mundo real? Mira, quiero comentarte una experiencia con la Academia Guaira de Venezuela En la penúltima convocatoria de tres emprendedores que aceptaron O de tres equipos de emprendedores que aceptaron dos Eran egresados en el programa Emprende Hemos tenido un programa, egresados en el programa Emprende Que han participado en el concurso IDEA y han salido bien parados Pero lo más importante es que, más allá de esa participación Que es por supuesto muy importante Quiero destacar que muchos de nuestros egresados que hacen el programa Emprende Gracias a este programa se atreven a dar el paso inicial para llevar a cabo su iniciativa De hecho, nuestro eslogan es Pon a dar tus ideas Y mucha gente después que hace Emprende dice Ok, voy a poner a dar tus ideas Ahora, ¿cuál es la calidad de la información y de la educación para emprendedores que ustedes imparten? ¿Quiénes imparten eso? ¿Cómo está constituido el pensum? La calidad, calidad es 100% IES Lo que nosotros quisimos explicar es Lo que se vive en el IESA, pero llevarlo a la educación virtual Ventaja es que esto está disponible para todo el mundo Antes, este curso lo dábamos presencial Lo dábamos una vez al año, el costo era mucho mayor Y si alguien vivía en San Cristóbal No podía venirse dos veces a la semana alianza Para hacer este curso La ventaja de la educación virtual es que Nos permite masificar, pero manteniendo la calidad IESA Repítenos por favor los puntos de contacto Para todos los emprendedores que nos escuchan y nos ven En Venezuela y en el mundo El email es Info.emprende.io.be Y el Twitter es ArrobaEmprende Escríbanos por ahí O contáctenos por allí y les damos la fecha ArrobaEmprende Fíjate, una cosa interesante es el tema del manejo del fracaso O el manejo de no estar preparado ¿Cuáles consideras tú que han sido los puntos Sobre los cuales el IESA ha intervenido para mejorar La tasa de éxito de los emprendimientos? ¿Cuál consideras tú que es la fortaleza de este programa del IESA? La visión moderna sobre el emprendimiento, por decirlo de alguna forma, es que el fracaso enseña Es decir, nosotros proponemos que la gente reconozca su fracaso y que de su fracaso aprende Nosotros el año pasado hicimos un evento sobre Halloween, muy apropiado, sobre emprendimientos fallidos Emprendedores que son actualmente exitosos contaron sus historias, digamos, negras Porque mucha gente cree que el emprendimiento es éxito desde el principio No, éxito si eres constante Y esa es una variable que hay que mencionar o hay que resaltar La constancia, la perseverancia El éxito no viene de la noche a la mañana, hay que trabajar El otro es que también considero que el IESA puede ayudar a evaluar una idea Si esa idea efectivamente es viable El programa de emprendimiento está soportado por unos mentores Y esos mentores te ayudan para que tú te des cuenta si esa idea es buena o es mala Nosotros no le vamos a decir a la gente, mira, descarta esa idea No queremos cometer el error que cometió el tutor de los fundadores de FedEx Que le dijeron, mira, esa idea no sirve y ahora dónde está FedEx No, simplemente que te hacemos unas preguntas y que tú nos respondas Primero si tienes el ímpetu para llevar esa idea a cabo Excelente, bueno, muchísimas gracias al profesor Ewin Ojeda del IESA Que lleva a cabo este proyecto Este proyecto no, esta iniciativa que se ejecuta con mucho éxito en el IESA Para terminar, este programa de emprendimiento está vigente en el 2011 Es un programa que ya ha formado más de 500 personas Y el costo es apenas 100.000 libres No, está muy bien Bueno, los invitamos a todos los emprendedores que nos escuchan aquí en Venezuela y en el mundo Por eso decimos siempre buenos días, buenas tardes y buenas noches desde TN Radio Porque nos pueden ver y oír a nivel mundial Muchísimas gracias Edwin por acompañarnos aquí Gracias a ti y a ustedes por la invitación Esperamos continuar con el IESA con la frecuencia que ustedes necesiten aquí en Gerencia para Todos Ya regresamos, seguimos en Gerencia para Todos Presentó Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Gracias a ti y a ustedes